670 niñas y niños fueron beneficiados por el programa Transforma Mi Educación, impulsado por el gobierno municipal de Acapulco para el ciclo escolar 2024-2025, que iniciará el próximo lunes 26 de agosto. Trae útiles escolares, trae los zapatitos y la mochila que contiene. Esto solamente fue mil pesos por apoyo por cada padrino. La alcaldesa Abelina López Rodríguez indicó durante su discurso que uno de los objetivos de apoyar a los padres y madres de familia es para reducir los índices de deserción escolar. Este programa, sin duda, va a contribuir a no al abandono escolar. Es interesante, en el 2001 hubo una deserción escolar de 3.8 para que en 2022 estamos en el 0.9 de deserción. Este programa se trabaja a través del sistema DIF municipal a cargo de María Iris Aguilán Viviano. Parte esencial para que este programa funcione son las madrinas y padrinos, que en este caso fueron secretarios y directores de la propia estructura municipal, además de empresarios, periodistas y personas interesadas de la sociedad civil. Ignacio Pérez Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.